Música ¡Cantamos! Si tú no me quisieras, como yo te quiero Si tú no me quisieras, como yo te quiero Te daría mal ya, de mi corazóncito Te daría mal ya, de mi corazóncito Y a ver si se gusta el rojo más grande ¡Cantamos! Música ¡Cantamos! Te daría mal ya, de mi corazóncito ¡Cantamos! 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 Muchísimas gracias, chicas Gracias por ver el video Gracias por ver el video